iniciarla. Muy buenas tardes, soy Manuel Walter, presidente de la Asociación Biológica de Panamá, y para mí es un gusto darle la bienvenida al programa de conferencia a Biopar SMBC 2022, con el lema Promoviendo el conocimiento científico en Panamá y la región mesoamericana. Este programa de conferencia es un espacio colaborativo que busca resaltar y difundir los aportes de excelentes profesionales del área de la biología que día a día trabajan por la conservación de los recursos naturales y su biodiversidad. Asimismo, buscamos con este espacio poder llevar la información científica de una manera muy interactiva hacia un público general. Cabe destacar que todo esto es gracias al apoyo especial de diferentes organizaciones, instituciones, como lo del Centro Regional Universitario de Cocle, y la organización, la Sociedad Audubon Panamá, que siempre nos acompaña. Y bueno, hoy tenemos un excelente expositor. Pero antes de presentarlo, me gustaría cederle las palabras a la profesora Iris Gómez, de parte del Comité Ambiental del Centro Regional Universitario de Cocle. Adelante, profesora. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, profesor Rafael Samudio. De parte de la Comisión de Ambiente del Centro Regional Universitario de Cocle, estamos muy agradecidos por hoy su participación en conmemoración al Día Mundial de la Tierra y en aportar un poco más de conocimiento y sus experiencias a los participantes que están aquí hoy para escuchar su tema, características ecológicas de los mamíferos terrestres registrados con cámaras trampas en el corredor biológico de Colón, y de cuáles serán de gran ayuda para replicar dicho estudio en otros lugares de la provincia para muchachos que quieran continuar con un proyecto de tesis o de investigación. Bienvenido. Bueno, ahora le estaré presentando al expositor de la tarde, para mí es una persona muy especial, porque de hecho he tenido mucha experiencia en el campo de la biología y he aprendido mucho a través de la experiencia del doctor Rafael Samudio. Para que conozcamos, él es ecólogo de la Sociedad Mastosológica de Panamá y coordinador del programa de conservación de los murciélagos de Panamá. Y hoy nos estará conversando una temática muy interesante, como bien mencionó la profesora Iris, acerca de las características ecológicas de los mamíferos registrados con cámaras trampas en el corredor biológico de Colón. Así que le damos el espacio al doctor Rafael para que pueda dar su presentación. Me gustaría darles unas recomendaciones o decirles que la presentación es de manera ininterrumpida y al final se estará realizando una ronda de preguntas y respuestas donde cada uno de ustedes, los que están escuchando, podrán escribir en el chat sus preguntas, comentarios para que luego la profesora Iris y la compañera Caprián puedan leerlas y así mismo el expositor poder contestársela. Así que sin más que decir, saludo, profe, y un gusto escucharlo. Bueno, buenas tardes y gracias a todos, en especial a Biopa por esta oportunidad de compartir lo que tenemos, la información que hemos logrado a través de este proyecto que realizamos. También felicitarlos a los organizadores de estos eventos por la atinada selección del mes de abril para hacer esta conferencia, ya que coincide con la celebración del Día de la Tierra, o sea, cercano, el día de ayer, 22 de abril, sí se celebró una fecha importante para los que les damos como una prioridad a la parte del ambiente, la ecología, la biodiversidad y cómo balancear nuestra coexistencia con la parte de la naturaleza. Sí, bueno, ahí ya para entrar en el tema, o sea, mi presentación se refiere a los datos preliminares que tenemos sobre un estudio de larga duración que desafortunadamente fue interrumpido por la pandemia en el 2020 y entonces estamos ahora mismo en un proceso de reactivarlo para continuarlo. Entonces pasamos ya a la otra diapositiva para ver si podemos pasar. ¿Corre? No, no está corriendo. No, no está corriendo. Mi prueba por quitar la opción de compartir pantalla y colocarla de nuevo. A ver si se arregla. Ah, creo que así vi cómo corre, sí, ahora la moví, sí. Entonces, en términos de ver qué es la introducción por el tema, los corredores biológicos es una estrategia para conservar la biodiversidad y las áreas protegidas de Panamá, sí. Entonces, la diversidad taxonómica y ecológica de los mamíferos silvestres como grupo indicador en los corredores biológicos. O sea, esta es una oportunidad en este proyecto de ver esto. En Panamá, aunque se han identificado áreas como corredores biológicos y se han realizado como estudios bien generales, no se ha llegado a evaluar la funcionalidad ecológica de los corredores biológicos. O sea, la funcionalidad ecológica se refiere a si la biodiversidad en el caso nuestro de SOMASPA, de la Sociedad Mastosológica de Panamá, es ver si los mamíferos se desplazan a través de los corredores biológicos seleccionados. Tampoco se ha evaluado en los corredores biológicos el estado de las especies de mamíferos. Se han identificado su presencia en algunos casos, pero no poder llegar a saber si si están las poblaciones, al menos dan unas señales, unos signos de que están en un buen, en un mediano o un pobre estado. También aprovechamos esta ocasión es para evaluar de los resultados de un estudio de Meyer y colaboradores en el 2015 que concluyeron que la región central del país de Panamá, son las provincias de Panamá y Colón, existe, llegaron a decir, una baja riqueza de especies de mamíferos. Entonces, también mencionaron en la publicación que hay una escasez de mamíferos terrestres grande, especialmente los frugívoros y los carnívoros. Y concluyeron al final de que las comunidades de mamíferos, o sea, en esta región central del país, están menos estructuradas y complejas y que están degradadas. Ellos hicieron una comparación con una localidad de referencia en el Darien, en el Parque Nacional Darien. Entonces, esto es parte de lo que queremos evaluar nosotros y que presentamos a ver si coinciden. SOMASPA está estudiando las especies de mamíferos en la región del Alto Chagre desde el año 2005, realizando un estudio piloto en el corredor en el 2014. Y en general, el propósito del proyecto es un método para evaluar corredores biológicos, tener, identificar un protocolo para evaluar corredores biológicos, al obtener, en este caso, información sobre los mamíferos. Es decir, contribuir uno a la evaluación de corredores biológicos, obtener al menos un indicador que señale si están siendo funcionales. Y lo otro es obtener información sobre los mamíferos que, a la vez de ser indicador, nos dicen cómo está el estado de conservación de estas especies. Sí, tenemos que la iniciativa del corredor del jaguar de Pantera, porque el corredor biológico Colón es una de las regiones también identificadas no solo por instituciones nacionales panameñas, sino también por la ONG Pantera, que se dedica al estudio solo de felinos. En el 2007, en el cual SOMASPA colaboró con Pantera para hacer la evaluación de los corredores en Panamá. Sí, la idea es ver los sitios que están conectados en América Latina con jaguares, conservar las poblaciones de estos jaguares y sus hábitats, preservar el intercambio genético. Y en el caso de Panamá, fortalecer el corredor biológico mesoamericano de panameños del Atlántico, que es una iniciativa del Ministerio de Ambiente de Panamá. Sí, aquí les muestro en este mapa la región del área de conservación Alto Chagres. Es un área de más o menos 132.000 hectáreas que incluye el Parque Nacional Chagres, la parte norte del Parque Nacional Portobelo y la zona de amortiguamiento de esas áreas protegidas. Aquí a la izquierda, señalizado en azul, es donde está el corredor biológico Colón, que es parte de la zona de amortiguación de las áreas protegidas y es parte de la región del área de conservación Alto Chagres. Los objetivos de la presentación y parte del estudio es describir las características ecológicas en cuanto a tamaño corporal y dieta de los mamíferos registrados en el corredor biológico Colón, o sea, el CBC. Confirmar si las conclusiones de Meyer y colaboradores que se publicaron en el 2015 son válidas para el corredor biológico Colón y determinar el estado de la comunidad de mamíferos terrestres del corredor biológico. Sí, entonces pasamos al método. Sí, tenemos aquí a la derecha está el mapa del corredor biológico Colón, que es la zona en verde claro en diferentes gradientes. Sí, y esta, el verde, este un poco intermedio en oscuridad, es la parte del área como bien definida del corredor biológico. Y esta que está aquí es lo que le llaman la zona núcleo o zona central, que usando el protocolo de Pantera, de entrevistas y ver huellas e indicaciones en campo, se determinó que había muchos reportes de presencia de jaguares y de sus presas históricamente. Entonces, nosotros, la Sociedad Mastro Zoológica de Panamá, diseñamos un proyecto para confirmar en campo mediante un estudio si realmente esa zona núcleo representa eso. Entonces, diseñamos un proyecto donde el área que se cubriría es aproximadamente 80 kilómetros cuadrados y la idea con el proyecto que tenemos, eran cuatro sitios que pudimos detectar. El corredor biológico Colón está conformado por terrenos privados, no son áreas protegidas, no son propiedad del Estado, son privados. Entonces, había que conversar con los dueños de cada uno de los terrenos. En este caso, pudimos con cuatro propietarios, porque esta zona donde no hay, estaba cuando iniciamos el proyecto en proceso de venta, en el 2017. Pero se demoró mucho el proceso este de la venta a tal punto que solo el año pasado se logró, al final del año pasado se logró la venta. Entonces, nosotros requeríamos el permiso del consentimiento del propietario para poder tener incluido en nuestro permiso científico que otorga el Ministerio de Ambiente de poder colocar cámaras trampas en esa área. O sea, que uno no puede llegar y que, bueno, no hay nadie ahí viviendo. Entonces, yo llego y pongo, no, había que respetar esos requerimientos, esas regulaciones. Entonces, pudimos colocar esto. El uno representa una reserva natural, que hay una estación biológica. Es propiedad de un primatólogo norteamericano. El sitio número dos es una reserva privada, sí, donde es de un ciudadano panameño que es muy amigo del ambiente. El sitio tres es una plantación forestal experimental con especies nativas. Y el cuatro es un área que principalmente ahí era un antiguo ecologe. Así que se preservaba bastante. Eso nos ha ayudado mucho durante el estudio. Y la idea principal en cuanto al jaguar, que era como es el proyecto, era ver dónde estaba presente el jaguar y su abundancia relativa. Total del, por ejemplo, de los 80 kilómetros cuadrados, de aproximadamente, usando el protocolo de pantera, era la mitad de 50 kilómetros cuadrados, 50 más lejos. O sea, evaluar la proximidad de las áreas protegidas con el comportamiento ecológico del jaguar y otros mamíferos. También ver la estacionalidad, el factor temporal. Si cada seis meses que pasaba o pasaba durante la estación seca o la estación lluviosa, eran factores que influían en los resultados. Este proyecto, hasta donde estamos, vamos a presentar, fue parcialmente financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá, la CENACID, a la cual le agradecemos mucho su confianza en nosotros. Y otra parte, como verán, por los proyectos de SOMASPA. Para hacerlas, se trabajó con fotocapturas con cámaras trampas. Sí, tuvimos 10 estaciones, o sea, por sitio. Entonces, cada estación tenía dos cámaras trampas, por lo que habían 20 cámaras trampas por sitio, para un total de 40 estaciones y un total de 80 cámaras trampas. Para eso, tanto mi persona como la Máster Julieta Carrión, es bióloga de conservación y co-investigadora principal del proyecto, e hicimos giras de reconocimiento, también coordinaciones con los propietarios, tanto en campo como en la ciudad de Panamá. Contamos también con la participación de los licenciados biólogos Eric Donoso y licenciado Nelson Guevara, también miembros de SOMASPA. Aquí pueden ver en este mapa los polígonos de las propiedades. Este es el área de la reserva natural, el de con las estaciones en verde. Acá en color fuchsia, un rosado muy brillante, lo que es la parte de la reserva privada. Acá en anaranjado tienen la plantación forestal y en morado el área de Santa Rita arriba. Ahí ese estaba conformado por un complejo de propiedades porque son áreas más pequeñas. Entonces, lo que hicimos es conversar como con tres o cuatro propietarios, o sea, para poder tener más o menos. Ahora que ya hemos consolidado más nuestra visión del área, por eso ahora que estamos en reactivar después de esta afectación por el COVID, el proyecto queremos ampliar más nuestra cobertura del estudio. Entonces, los resultados. El periodo en el cual se muestrió en campo abarca aproximadamente del 17 de noviembre del 2017 al 31 de diciembre del 2019. Sí, ahí estoy poniendo ese límite de 31 porque algunas cámaras se recogieron en los primeros días de enero del 2020. Sí, pero más o menos aproximadamente no debe afectar mucho. El esfuerzo de muestreo, ahí también estimado, fue de 724 días en el cual se estuvo con cámaras trampas registrando datos. El promedio de cámaras trampas en el campo fue de 65 y el rango de presencia de cámaras trampas iba de 80 a 51 cámaras trampas. O sea, ya después de casi los 10 o 12 meses primero, se invertía bastante en conseguir, o sea, en adquirir cámaras trampas para poder reemplazar las que se dañaban, especialmente porque apareció una niña, un fenómeno de la niña con muy fuertes lluvias. Y el corredor biológico de la parte sur, sur oeste, va aumentando en altitud hacia medida que se dirige al área protegida. Y es una transición hacia la vegetación, hacia bosque nuboso, muy cercano a la vertiente Caribe. Por lo tanto, la costa está bajo la influencia de lluvias constantes y más cuando aparece un fenómeno de la niña y nos afectó mucho las cámaras. Sí, el exceso de lluvia en ese caso. Entonces, este promedio, calculamos el esfuerzo días cámaras y nos da 47.060 días cámaras. O sea, que es un esfuerzo bastante bueno para poder estar seguro de lo que se registra. Acá vemos entonces lo que es la parte de la riqueza de especie de los mamíferos por grupo taxonómico, no solo en el total del corredor biológico, pero por áreas protegidas, digo, por áreas de estudio. En este caso, el total de especies fueron 26. O sea, CBC es el corredor biológico, SRA, Santa Rita, Riva, PF es plantación forestal, la experimental, RP es reserva privada y RN es la reserva natural. Sí, entonces, fueron 26 especies que se lograron contabilizar siguiendo los requisitos que mencionan algunos que trabajan también con cámaras trampas, de que no cuentan para análisis, al menos recomiendan mamíferos arbóreos, porque no hay la forma de, no se está seguro de que los puede frecuentemente fotografiar, también mamíferos acuáticos o semiacuáticos, porque una parte de su actividad diaria la pasarían cerca de fuentes de agua y entonces ahí no tienes posibilidad de poder fotografiarlos, salvo que te dediques solo a estudiar mamíferos de estos acuáticos. Entonces, ahí se restringió a la, con los requisitos y obtuvimos 26 especies. En Santa Rita, arriba, 22, en la plantación forestal, 24, y en la reserva privada, 23, mientras que en la reserva natural, 22 especies. O sea, vemos que bastante uniforme es la riqueza de especies en cada uno de los cuatro sitios muestreados. Y resulta, como les mostraré, que es un buen valor de la riqueza de especies usando el método de cámaras trampas. Ahora, en este otro cuadro, comparamos el corredor biológico Colón, o sea, del estudio de SOMASPA, con el del, el, el área de PIRRE, un sitio donde Mayer et al estudiaron para la publicación de ellos del 2015, del PIRRE, del Parque Nacional de Arién, y vemos que, que obtuvimos una igual número de especies de mamíferos. Entonces, en cuanto a ellos, su proyecto era también, en esa misma publicación, muestrear, hacer un inventario en 15 puntos de la cuenca del canal y obtuvieron 29, un registro de 29 especies. Pero eso es el resultado de 15 localidades estudiadas. Entonces, acá en el Alto Chagre, que es todo los, las áreas protegidas, más el corredor Colón, que es en la zona de amortiguamiento, nosotros hemos obtenido 30 especies de mamíferos, o sea, registrados con cámaras trampas. O sea, que realmente esa área de Panamá Colón, tanto el corredor biológico como el Alto Chagre, es similar a la que se encontraría en el parque, ese sitio de ellos, del Parque Nacional de Arién, o sea, dentro del parque, y la de lo que fue los 15 localidades estudiadas por Mayer et al. A continuación, les mostraré una fotografía de esas 26 especies de mamíferos registrados. Tenemos de la parte izquierda a derecha y superior a inferior, tenemos los marsupiales, las zarigüeyas, tenemos los hormigueros, incluyendo el hormiguero gigante, o sea, que no solo, este no solo está dentro de las áreas protegidas del Alto Chagre, sino que también se da su vuelta por el corredor. Tenemos también dos especies de armadillos, tenemos los roedores, incluyendo la ardilla, el Daciprocta, tenemos el Cuniculum, tenemos otros roedores como las ratas espinosas, tenemos el conejo de monte, tenemos cánidos, en el caso del corredor biológico Colón, tenemos prosiónidos como el mapache, el cuatío, gatosolo, tenemos mustélidos, este caso es una especie bastante rara, al menos en Panamá y creo que en otros sitios, el Galictis vitata, aquí lo llamamos también hurón, tenemos la eira o cabeza de vieja, tenemos los felinos, el ocelote, el tigrillo, el Félix Viedi, tenemos el Yaguarundi, tenemos el puma y tenemos jaguar en el corredor, también hemos fotografiado en el corredor un tapir, también el pecarí o saínos como lo llamamos en Panamá y venado corzo. Especies que no fueron incluidas en estos análisis de los cuadros y las otras gráficas que vienen que también se registraron con cámaras trampa, está el bono cara blanca, el capibara, el puerco espín, el ratón espinoso de bolsa, y el kusumbi o kinkaiu como le llaman también. Ahora, veamos una gráfica para lo que es ver los tamaños en cuanto a la masa corporal o peso de los mamíferos de las 26 especies registradas con cámaras trampa. Tenemos que se registran pequeños mamíferos en cuanto al tamaño, son aquellos de menos de dos kilogramos, hay seis especies que entran en esta categoría. En la siguiente categoría, considerada como de medianos tamaños, tenemos 15 mamíferos y este va de dos kilogramos a 20 kilogramos. Tenemos una tercera categoría que son los grandes mamíferos, cuatro, que va de 21 a 100 kilogramos, que incluye al jaguar, al puma, al venado corso y al hormiguero gigante. Y tenemos acá con un solo especie a lo que llamaríamos los muy grandes, que son de 480 kilogramos o más y está el tapir en cuanto al al corredor biológico colón. Así que hay cuatro categorías de tamaño corporal en cuanto a la masa en los mamíferos registrados. Veamos ahora lo que es el hábito alimenticio o dieta de estos mamíferos. Si tenemos nueve categorías, la dieta siempre ha sido una un poco complejo el poder clasificar a una especie, llámese mamífero o aves, porque muchos se alimentan de son un poco variados en términos a su hábito, pero revisamos la literatura y tratamos de simplificarlo lo mejor posible. Si tenemos herbívoros, un hábito herbívoro como es el conejo de monte que se alimenta de hierbas y hojitas, tenemos frugívoro herbívoro como el venado corso, tenemos frugívoro folívoro como el tapir, frugívoro granívoro, granívoro se refiere a que se alimenta de semillas, el saíno o pecarín, tenemos granívoros como las ardillas, tenemos insectívoros, algunos como dentro de los marsupiales, también a algunos por ejemplo armadillos, tenemos frugívoros más restringidos como los roedores caviomorfos, dasiprocta, cuniculus y las ratas espinosas, tenemos omnívoros como el mapache y tenemos carnívoros dentro de los cánidos, félidos y mustélidos, que son más restringidos, los félidos son hipercarnívoros, es decir, son súper especialistas, prácticamente no combinan casi con nada que no sea carne, así que vemos también que hay una diversidad de hábitos alimenticios o dietas. Aquí en este cuadro está la lista de las especies de todas, incluyendo aquellas que no se han analizado por ejemplo el mono cara blanca, la rata, el ratón de bolsa, el espinoso de bolsa, el heteromis, el capivara, para ver su distribución en cuanto a los sitios. Y vemos sí que prácticamente están presentes la gran mayoría de las especies registradas, tanto usando los requerimientos de selección de las especies con cámaras trampas, como usando el total de especies, se encuentran a lo largo de todo el área núcleo. Aquí también vamos a mostrarles, esto fue de lo último que hemos podido como del análisis, viendo la distribución del jaguar, el pantera honca, en un año, el 2019, en el cual, para nuestro beneficio, fue un año en que no hubo niña, no hubo muchas afectaciones de tipo climáticas, y se pudo, los 12 meses del año, tener cámaras presentes para registrar la presencia del jaguar en los diferentes sitios de muestreo, en los cuatro sitios de muestreo, los puntos rojos representan registros fotográficos independientes, no es que se tomaron el mismo día, sino son de diferentes días, y se puede apreciar con esto, de que el jaguar era entre tres y cuatro especies, digo, individuos que hemos podido identificar de jaguares, que no era un solo individuo que estaba en estos puntos representados, todavía no hemos terminado de hacer el análisis para individualmente ver de dónde a dónde se mueve cada individuo, pero nos da la idea de que el jaguar, sí, el área núcleo realmente representa, se confirma lo que Pantera con Somaspa encontraron durante su evaluación en campo de entrevistas y buscando huellas en esa área, es un área que el área núcleo que es bastante frecuentada por los jaguares y que podemos ver que van desde aquí el Parque Nacional Chagre y aquí tenemos unos puntos donde habíamos puesto cámaras que vemos que lo lógico es pensar que se mueven unos del área protegidas y salen a recorrer, hay señales, indicios de que esto ocurre estacionalmente, pareciera, pero no hemos terminado de hacer las evaluaciones bien rigurosas, pero de una estacionalidad, hay meses en el cual se obtiene mayor número de registro de jaguar que en otros, o sea, que es lo interesante que al menos para Panamá es la primera vez que tenemos unos datos así, aunque todavía no están completamente realizados los análisis, son prometedores de mayor información que contribuiría al manejo de la especie y a la conservación del jaguar. Entonces, resumiendo los resultados, se registraron en el corredor biológico Colón un total de 31 especies de mamíferos. De estas 26 especies están con los criterios de cámaras trampas para comparación, o sea, se eliminaron los que son arborios que por alguna razón descendieron a tierra o que se movieron unos de la ribera de los ríos mucho más allá a los caminos y a las trochas como el capibara. Sí, 26. El número de especies de mamíferos del corredor biológico Colón es similar a la obtenida con cámaras trampas en Pirre de la localidad del Parque Nacional Daríe y en el Parque Nacional Chagre. Se identificaron cuatro categorías de tamaño corporal, incluyendo especies grandes y bien grandes. Se identificaron nueve categorías de dieta en las especies registradas, incluyendo la frugívora y la carnívora. 21 especies, 81% de las presentes, están presentes en tres o cuatro sitios del corredor biológico Colón, o sea, en el área núcleo. Los jaguares se registran a lo largo de todo el área núcleo o central del corredor biológico Colón. Entonces, lo que concluimos así preliminarmente es que el corredor biológico Colón parece tener condiciones o características que permiten una alta riqueza de especies de mamíferos total y por sitio similar a los de los parques nacionales Darien y Chagres. Entonces, otra conclusión es que las especies registradas muestran una diferenciación y diversidad en tamaño corporal y en hábitos alimenticios. Una tercera conclusión es que contrario a Meyer y colaboradores los datos del corredor biológico Colón muestran una comunidad de mamíferos con una composición y estructura completa y compleja. Tenemos mamíferos grandes, tenemos mamíferos muy grandes, tenemos mamíferos frugívoros y tenemos mamíferos carnívoros y dentro de ellos hay frugívoros grandes o muy grandes y tenemos carnívoros grandes como el puma y el jaguar. O sea que la comunidad de mamíferos está bastante completa en términos de lo que puede captar las cámaras trampas tal como aduce Meyer y colaboradores en su publicación para Darien donde es la referencia el sitio de referencia. Entonces otra conclusión es que el área núcleo parece tener un paisaje con conectividad que permite que la mayoría de las especies estén presentes a todo lo largo del corredor y nuestros datos sugieren que el área núcleo del corredor biológico Colón tiene una funcionalidad ecológica es decir permite el movimiento o desplazamiento de los mamíferos a través de él y que tanto el corredor biológico Colón como los mamíferos están en un buen estado de conservación. Queremos agradecer a los estudiantes de uno de que nos han apoyado como asistente de investigación Eduardo Durán de la Universidad Autónoma de Chiriquí a los estudiantes Yacer Hamdam Enelice Espinoza y Sandra de León de la Universidad de Panamá y así mismo como al licenciado Nelson Guevara de Somaspa por su apoyo en el campo revisando cámaras bajando los datos también queremos agradecer a las instituciones que nos han apoyado por ejemplo al mismo Somaspa con apoyo financiero y en especies del proyecto de monitoreo de la biodiversidad del Alto Chagres el apoyo de financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología con un fondo que nos permitió también adquirir cámaras trampas adicionales también a Mi Ambiente por facilitarnos el permiso para la investigación a la ONG Pantera por la donación de cámaras trampas algunas para complementar las adquiridas con el fondo de Senacid y en especial queremos agradecer a los propietarios de los sitios de estudio a lo largo del corredor biológico Colón como el doctor David Rubi el proyecto Blue Morpho Richard Bennett Noel Roe y Andreas Eke muchas gracias muchas gracias gracias profesor Samudio de verdad que ha sido una excelente exposición y de verdad que ha sido una aventura y una experiencia de conocimiento sobre los mamíferos del corredor biológico y su importancia ahora estaremos dando inicio a la ronda de preguntas y respuestas y para este espacio será administrado llevado a cabo por la profesora Iris Gómez y Capri El Cai de Aviopa muy buena tarde esto Kairi Cai bueno la mecánica es yo hago una pregunta y esto digo perdón yo si yo hago una pregunta y tú haces la siguiente ya bueno vamos a ver si en el chat han dejado preguntas no han dejado pero yo si tengo una pregunta profesor felicidades por tan excelente y proyecto se ve que hay mucho trabajo allí mucha colaboración de los de los participantes mi pregunta es usted hizo la división por categoría que tomó en cuenta para hacer esta 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 clasificación por categoría según el tamaño y según la alimentación y no de otra forma bueno según el tamaño corporal en términos de la masa ya hay como criterios establecidos en otras comunicaciones de de que se considera y es como una combinación por ejemplo los murciélagos son mamíferos muy pequeños porque ahí el mayor de que tenemos es solo máximo 200 gramos o sea y así uno va poniendo en este caso roedores marsupiales las musarañas que son los insectívoros son considerados pequeños o sea mamíferos pequeños que no llegan entonces el punto también está por ejemplo en dos kilogramos por ejemplo para los medianos porque ahí ya pasa a los que se consideran como lo que nosotros llamamos acá el ñeque el dasiprocta puntata que es ya una la especie cuando se hace el el gradiente de tamaño de de todos los mamíferos de una región uno ve donde hay como el el cambio de 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 un tamaño corporal al otro y así va viendo uno si asignándolo y ya es algo que está establecido más o menos cómo son clasificados y la dieta está en las referencias de publicaciones como de estas guías como de Fiona Reed de mamíferos de México y Centroamérica donde están también pero ahí hago el punto de que siempre han mencionado que es una es como un reto el poder clasificar a una especie por eso digo sea de la que sea como de un tipo o solo de un tipo o sea o solo frugívoras solo carnívoras porque uno nuestra limitada información sobre los hábitos alimenticios ese es un campo que no solo en Panamá sino en otros países hay que hacer estudios cómo es la alimentación de nuestras especies en el caso de esto de mamíferos que de qué comen entonces dónde por geográficamente puede variar lo que coman así mismo temporalmente en cuanto a la estación del año varía o sea y eso crea introduce un reto una complejidad en los análisis entonces uno lo que trata al menos cuando lo describen la especie los autores tratan de simplificarlo lo mejor que pueda manteniendo la rigurosidad de los estudios por ejemplo el ñeque o la ciprocta puntata sabemos que come porque se han hecho buenos estudios en el área del barro colorado y otros estudios dentro de la cuenca que señalan claramente que se alimenta de frutas y también de las semillas o sea que es un frugívoro granívoro granívoro vuelvo y repito significa granos en la asociación a semillas ok muy buena explicación gracias bueno aquí Johnny Sánchez le dice excelente presentación Genia Cruz felicidades por la presentación y hay una pregunta de Ángela González en Panamá cuántos corredores biológicos hay activos hasta el momento bueno toda lo que es la vertiente atlántica del Caribe es un corredor o sea ese corredor biológico mesoamericano pero estrictamente como lo menciona la ONG Pantera los corredores son aquellas áreas geográficas que unen áreas protegidas o así puede ser un refugio de vida silvestre un parque nacional un paisaje protegido pero entonces es como lo intermediario de un área que se supone que está en un buen estado de manejo por lo menos y entonces el corredor entonces toda esa área son corredores o sea donde por ejemplo el área de Donoso eso es parte del corredor de un corredor sí y seguimos así hasta que llega a otra área protegida entonces ahí se va haciendo el relevo y entonces viene otra o sea hay muchos corredores como me acuerdo 10 corredores que han identificado sí lo difícil es que no se han evaluado propiamente dicho o sea en detalle o sea esto de ver o sea por lo menos nosotros no solo el jaguar que no hemos puesto también esa información es el único que se mueven los ocelotes también se han encontrado el mismo individuos los mismos individuos en diferentes de estas áreas de muestreo o sea que también ellos se desplazan de unas distancias de un sitio a otro sí o sea que vemos que hay un gran potencial en la conservación de este corredor y este corredor es muy importante es pequeño es como como le dicen el perfume envase pequeño pero que es muy valioso las autoridades como la ACP la autoridad del canal de Panamá mi ambiente también el aire hizo un estudio de estos corredores ahí en la cuenca del canal e identificaron como clave para la conectividad del área del canal ese corredor Colón o sea porque pega con gatún también pega por arriba o sea permite el paso para las áreas protegidas del otro lado del canal como San Lorenzo o sea entonces Pantera por otro lado la ONG internacional identificó el corredor Colón ahí donde ustedes en Colón donde está la Manuel Walter como clave para Centroamérica porque es el que permite aquellas especies o sea que se mueven desde Sudamérica Darien continúa Chagres de ahí continúa o sea para ese intercambio genético que ellos identificaron en unos estudios de genética que no hay variación casi nada genética del jaguar desde México hasta Argentina Brasil Argentina o sea que no hay subespecies realmente pero que ahora posiblemente con toda esta crisis de deforestación puede fragmentar esa gran población en otras poblaciones que pueden variar y hasta irse a la extinción ok le damos la participación a Capriel para que haga la siguiente pregunta bueno la persona Johnny Sánchez pregunta si en el con las cámaras trampas del corredor biológico de Colos ha registrado especies extintas no 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 rara si bien rara si como ese galictis vitata urón o lobo de gallinero si ese es bien raro si también el mismo como es el hormiguero gigante ese está en peligro de extinción en peligro crítico ese es una y ahí está tanto en el el parque nacional chagre como en el corredor entonces eso amerita realmente o sea un manejo y un cuidado de todo ese complejo de áreas tanto el corredor como en áreas protegidas de poder manejarlo lo mejor posible ok hay hasta perro de monte el el que llama inglés bush dog que también es raro si guillermo alfredo ruiz pregunta que si como que si usted le ve como usted le ve futuro al corredor biológico bueno eso hay que hay que pensarlo bien porque ahí ahora apareció una amenaza que una carretera turística que va a atravesar si si la si si continúan con su plan del proyecto desde quebrada ancha hasta maría chiquita para poder facilitarle a los no sé si alguno de ustedes está enterado de esa carretera del proyecto del ministerio de obra pública de llevar los turistas más expedito por un área como más de de un paisaje más relajante de bosque pero que atraviesa parte del corredor y parte del parque nacional chagres o sea cosas que realmente no se deberían realizar y deberían hacerse con más con consulta y no sólo de la consulta pública sino con los 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 científicos para poder orientar mucho mejor ese desarrollo que quieren hacer o sea cuáles son las medidas de mitigación hay que tenerlas claramente si siempre van a continuar con esas carreteras o sea ahora mismo está bastante bien el 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 corredor pero si se llega a realizar esa carretera para para facilitar a turistas ir eso conlleva una gran amenaza si no se toman las consideraciones del caso y no sólo es para para el corredor en sí sino lo que implica ese flujo de biodiversidad de sur a norte y dentro de la misma cuenca del canal o sea porque no no somos nosotros son más para lo dijimos sino fueron otras instituciones unas panameñas y otras internacionales como Pantera se da la palabra la profesora Iri ok veo que Guillermo Alfredo Ruiz tiene la mano levantada quiere hacer alguna pregunta sí muy amable muchas gracias saludos Rafael saludos que gusto verte saludos a la familia gracias en base en base a la respuesta que acaba de dar realmente la pregunta es porque sentimos miedo de que se vaya haciendo cada vez más estrecho ese corredor pero con los avances del turismo el turismo ecológico qué tal se puede combinar ese turismo ecológico con estos aspectos biológicos que está señalando no sí se puede combinar sí turismo e investigación eso da cabida también participación de las universidades o sea en las investigaciones porque hay mucho que hacer el asunto está en que se haga el turismo ecológico como dice la ecología o sea como cuando está realmente establecido qué es el turismo ecológico si no no es que me creas un edificio de un todo incluido un hotel si digamos algo así magno una obra muy grande de construcción sí sino cosas que realmente vayan balanceadas con la naturaleza con el ambiente sí se puede hacer ahora Rafael tú señalas de que instituciones nacionales como extranjeras han apoyado muy bien qué tanto ves tú el empuje de las autoridades nacionales en estos esfuerzos por conservar estos corredores bueno yo es el problema de siempre si no no pueden o sea no se mantienen antes era como en la la moda o sea hemos venido desde los 70 pasando de una moda a otra entonces hubo el periodo de los corredores que eran boom ahora estamos en cambio climático ese es el peligro yo creo que que tenemos en cuanto a la a la participación de las entidades gubernamentales que van variando o sea ahora es cambio climático entonces todo lo hace y no saben en los corredores las áreas protegidas las reservas privadas todo esto el ecoturismo todo esto también está relacionado al cambio climático a las a las enfermedades a la zoonosis entonces o sea para decir que no es de que yo salto y me voy con lo que como decía cuando yo trabajaba en el en el en el instituto borga lo más fashion me voy ahora a esto y dejo lo otro porque eso después me va a repercutir y me va a afectar lo que yo estoy haciendo ahora si lo que hay es que ir integrando todos estos aspectos para un verdadero manejo integral o sea quiero turismo quiero ver estudios de cambio climático porque no usa aves mamíferos anfibios todo esto para buscar indicadores tanto de diversidad de presencia del estado de la biodiversidad como indicadores de algunos cambios climáticos en los ecosistemas o sea y eso es lo que pasa que entonces uno llega y dice vamos a ver cómo balanceamos esto de un estudio de corredor biológico pero me dicen no ahora nosotros estamos viendo el cambio climático por ejemplo para decir y aguas ya entonces qué pasó con los corredores que se van se van se van desgastando se van no no le están dando la atención y ese es como el peligro que vemos en nuestro manejo de que tenemos que mantener ciertas cosas y es adicionar lo nuevo sobre sobre estas otras sino no reemplazarlo muy amable gracias rafa no hay de que siempre a la orden vallados gerardo tiene la mano levantada parece que va a ser una pregunta este sí muchas gracias yo este por la parte que menciona también el doctor guillermo creo este qué consideración tienen este aspecto de los corredores con la presencia o la perturbación de los mismos por la presencia de animales domésticos o sea realmente con las cámaras trampa han logrado captar porque veo que menciona pues distintas variedades de mamíferos pero tenemos la perturbación de animales de compañía netamente en estos sitios o están aislados completamente porque supongo que debe haber manchas urbanas cercanas sí sí hay como mencionaba hay Santa Rita arriba que es hasta donde a nosotros hicimos el estudio en esta fase porque esto es un estudio de larga duración o sea estamos como en la primera fase bien detallada estricta pero de la primera fase que era ver qué especies hay y dónde están o sea ver y algo que tampoco hemos terminado de hacer es los resultados de las abundancias relativas sí los índices de abundancia relativa entonces sí ahí hemos fotografiado perros gatos por lo menos sí dentro tanto en las áreas protegidas como en corredor sí pero en mi opinión no no son al menos porque el corredor no está densamente poblado hasta que se va llegando a la a la vía principal de tránsito vehicular que es la carretera transísmica que conecta la ciudad de Colón en el en el Caribe en el Atlántico con la ciudad de Panamá en el Pacífico entonces así a lo largo de esta carretera se han establecido ya urbanizaciones casas comercios que ese es el peligro con esa carretera turística quien controla que después no 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 vaya adjudicándose terreno y que bueno vamos a permitir a este comerciante o a este empresario que ponga ahí una venta de chicha sí y así se va se va que entonces va a afectar el corredor sí eso es lo que pasa el corredor en sí no está densamente poblado es más la gente ha ha migrado de ahí desde el corredor antes había más personas y una del asunto es que dentro de las familias los hijos y las hijas han ido creciendo y se los llevan para otros sitios donde hay escuelas con más grado con más años porque ahí solo había una escuela primaria entonces buscando mejor educación para muchas familias del área han ido abandonando que para nosotros o sea para la parte de conservación y de ecología ha sido de beneficio también en un estudio que nosotros hicimos con estudiantes de la universidad de McGill hicimos sobre uso de fauna silvestre es decir cacería y en ese tiempo que todavía había algo la cacería era bien baja o sea no había tanto esa presión ahí sí y ahora de seguro debe haber disminuido más porque se ha ido migrando las personas pero sí hay animales domésticos pero en muy también en muy bajo el número y por lo tanto el impacto puede uno asumir que no no es tan crítico es a lo mejor es 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 como no 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 tan importante bueno pues yo como comentario pues creería que sí es importante ya que el gato se adapta el felino doméstico se adapta muy rápido y se reproduce muy rápido y los perros también o sea la cantidad de felinos que hay y de eso si un gato se reproduce en la en la selva no viviría o sea no llegaría perros tampoco tanto hay no no hay perros mucho y son de los propietarios los que quedan son propietarios de cierto nivel social o sea económico así que no no hay esto de tanto tenerlos así como sueltos y que se alimenten de la fauna silvestre ah ok ok sí sí es que lo que son digamos la gente rural la gente de digamos clase media baja a clase estrato bajo se fueron buscando área ahí la escuela primaria está abandonada está como en una ruina o sea que no hay ahora mismo en ese sector del corredor porque hay un camino que conecta desde casi pegado al parque nacional chagre hasta el hasta la comunidad de santa rita arriba que se llama el camino de sierra llorona y que ahí uno va viendo como hay casitas que han quedado ranchos abandonados y entre eso está la escuela primaria yo tomé una foto si si hubiera estado como enfocado a otras cosas le mostraría que yo me quedé así oye cómo ha ido cómo la han dejado porque es que no hay clientes sí ah ok bueno sólo como otro comentario en ese aspecto pueden hacer quizás en la parte del desarrollo de su proyecto un mapeo satelital y evaluar los grados de perturbación que se dan por la presencia del humano en este tipo de sitios y esos son trabajos realmente importantes para el aspecto de ecología porque por ejemplo el solo hecho de tener predios con no sé algunos animales que supongo deben de tenerlos que sean animales de producción pues son sitios perturbados lo cual se debe evaluar y es importante para conocer ahora sí el estatus de salud de ese ecosistema sí sí también o sea lo que pasa también ahí sí digo nosotros pensamos también en nuestra siguiente propuesta adquirir drones imágenes de satélites para ver como la parte de ocupación sí pero lo que es la producción agrícola y pecuaria ha bajado también o sea realmente por eso digo lo que ha sido como una característica negativa para los pobladores de más bajos ingresos o sea así más rurales ha sido de beneficio para la parte de la naturaleza sí ahora lo que uno tiene sí que verlo es para poder constatarlo bien o sea saber esto de cómo están o dónde están los fragmentos más importantes de bosque también sí gracias por 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 el comentario gracias a usted felicidades saludos de México gracias órale ok no habiendo más preguntas entonces damos las gracias al profesor Samudio por tan excelente presentación de interés sé que de los de las preguntas que le han hecho van a salir otras otros proyectos como el que dijo el el compañero de México de parte de SOMASPA del Centro Regional Universitario de Cocle de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación de Audubón Panamá y de Aviopa le damos las gracias a usted y a todos los participantes que estuvieron aquí con nosotros hoy con esta charla de interés y que hemos adquirido grandes conocimientos gracias a ustedes por permitirme participar y presentar compartir con el público gracias a todo el público que ha asistido a escuchar mi presentación y gracias nuevamente a todos ustedes y a Manuel Walter muchas gracias y gracias a todos y gracias a todos